Ahora sí a regresar a la rutina, no miren mi tiradero por favor, no me han dado ganas de limpiar, miren nada más, no, no que es esto, tengo que limpiar, ya me di cuenta que yo solita no puedo limpiar toda la casa, no de verdad que si hago mucho, es que antes teníamos la casa más limpia porque mi niña iba, no iba a la escuela, la más grande, pero ahora Creo que por lo menos necesito a alguien que me ayude a hacer la limpieza profunda, una vez cada 15 días, no, algo tiene que pasar aquí para que nos acomodemos, no me gusta tener mi casa así Bueno, vamos a poner unas enmoladas a mis hijas, nada más les voy a poner dos, lo primerito que me dijeron ayer, mami mañana nos vas a poner lonche, les digo si me paro temprano sí No, pero si ya tenía planeado, dije me voy a parar, bien tempranito porque hasta yo extrañé hacer esto, se me hace que les voy a poner naranjitas también, por eso de la gripa Ay, aquí no me va a caber, ay pero con este poquito, está haciendo frío pero de todas maneras les voy a poner aquí para que mantenga fría la cremita, la lechuga y el queso Hoy me toca ir a mi cita Ay, mi niña la más grande dice, mami puedo ir contigo, mañana no voy a la escuela Pero le digo, no de todas maneras, nada más dejan entrar a una persona Y este, y no vamos a abrir el sobre Dice, pero puedo ver la reacción de la doctora Le digo, no, si yo también, digo, me voy a esperar No creo que me espere mi amiga, mañana pues no la voy a ver Así que el sobre va a estar tentador ahí conmigo Ya, que sea lo que Dios quiera, verdad, que nazca sano No, pues mucha mi emoción De verdad que sentimos como si fuera a ser el primer baby Y todos, no nada más Nosotros Ay, no me ocupo aquí Ustedes saben por qué se nos ha hecho más emocionante Porque mis niñas ya están más conscientes Y están tan emocionadas Miran algo de cómo hacer una revelación de sexo Mami, esto hay que hacer Y cada rato me agarran mi panza Ha sido tan, tan bonito Le digo que me siento como, como primer, como primeriza Ya no me han dado tantas noces Pero me están saliendo manchas en mi cara Me había salido poquito, pero, pero esta vez como que se me marcó más Yo sé que va a valer la pena todo esto Pero, ay, no sé si sí se me vaya a quedar mi cara Y también ya me está empezando a dar comezón en mi pancita Y yo creo que eso es para las estrías Yo ya ni me acuerdo qué tantas cremas usé para mi embarazo de Nashli Y todas mis niñas Ya ni sé Mira, vamos a ponerle su chilito Ya tiene aquí todo Ponerle su cuchara A ver Su sanitizer Vamos a ponerle tenedor Y cuchara Dejenme apuro Porque me gana el paz ¿Ok? Sí Eso, mi bebecita Chula Pechosa Acabó el break Ya vamos a venir eso a la escuela Vamos a hacerle, ya vamos a peinar a Kiri Sí, y ahora agarré otro nuevo peinado Y ahora es más difícil porque como me corté mi cabello Vemos que estabas buscando a ver qué le queda a la muchachilla Ahora va a quedar muy bonito ¿verdad, corazón? Sí, porque se ve muy bonito ¿Y qué te pareció a tus vacaciones? ¿Te divertiste? Sí, era muy divertido pero cuando la agresé estaba enferma Ah, pues ya te sientes mejor Sí Y ahora sí voy a estar más triste porque yo no voy a ver a ustedes todo el día Ay, pero nosotros también tenemos muchas cosas que hacen Pero ella te va a poner a tu mami tus lonches ¿No extrañabas tus lonches? Sí, sí extrañé mis lonches Pero nada más necesitas un poquito así Mi vida, ¿quién es el profesional aquí? Sí, pero nada más es poquito pelo Ya va a empezar así, mira, los exigentes Tengo clientas exigentes Mira Te dije que cuando llegas chiquitas Esta está muy grande, mira No, mira, una chulada que quedó Qué chulada, ni qué nada Mira, yo hay de así A ver, espérame, te voy a hacer una y si no queda le vamos a cambiar la liga Ok, ok Mira, a ver si va a quedar Sí quedó, sí quedó No sé, no sé De todos modos va a ocupar una leguita chiquita aquí, mira Ok, nada más una Nada más una Más o menos No, sí quedó bien Más o menos Ok, ahora es el otro 3 A ver, ahora sí Me quiebro la cabeza porque Híjole Porque yo siempre estoy Viendo lo que estoy haciendo, ¿verdad? Ay, ay, ay Así me deberían de hacer caso Pero yo sí te hago caso Sí, ya sé que tose mi cabeza Y ya casi está mi peinado Ya casi, pues se me complica Espérame, ya se me había olvidado Cómo peinarte De los días de descanso Papi, hoy tienes la cita para ver qué es el bebé Sí, hoy tenemos la cita Y vamos a investigar Vamos a ver si van a tener hermanita O hermanito Yeah, yo quiero que sea un niño Oye, como que no me queda bien este Come on, papi, you got this I got this You got this Papi, papi You're amazing A ver, acá atrás Sí, ya casi está lista A ver, ¿sí me quedó o no me quedó? Sí Un 10 Que no me va a ver Espérame Un 10 Y ahora para que te queden chinitos Sí, pero no me sale No me sale A ver Así comiado, así 1, 2, 3 A ver Ahí está, mira No, no quedó A mí sí me salió Sí No A ver, a ver No salió Sí me quedó Ay, es so cute ¿Te gustó? Gracias, papi No, no Ay, mi bebé Te voy a extrañar hoy Yo también Si me preguntan quién me hizo mi pelo Pues ya sabes cómo decirlo Sí, sí, sí Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah